Calibración y raport son dos términos del mundo de la programación neurolingüística que son muy claves a la hora de generar una comunicación muy asertiva con otra persona, una conexión profunda y total. Hemos invitado al Master Coach Rubén Darío Osorio para que hablemos sobre este interesante tema, calibración y raport. Rubén, bienvenido a nuestro programa, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Hombre, muchas gracias Juan, el gusto es mío de compartir contigo nuevamente aquí en tu fabuloso programa. Muchas gracias. Bueno, este tema es apasionante, primero la PNL como tal, pero también lo que tiene que ver ya con entrarnos en cada uno de esos conceptos para que la gente los interiorice y sobre todo los empiece a aplicar en la vida cotidiana, en el mundo personal, pero también en el mundo de los negocios. Vamos a empezar por contarles a todos qué es calibración. Bueno, calibración en PNL se dice que es conocer de forma muy precisa el estado de una persona leyendo sus señales no orales, o sea, el lenguaje no verbal. Quiere decir aprender muy bien a mirar todas estas expresiones que vemos, o sea, la cara, esa expresión facial, qué es lo que está diciendo, porque con mirarle la cara a una persona uno sabe por la contextura, por esos nervios, cómo se mueven los músculos, qué está pasando, si está triste, alegre, feliz, enojada. Claro que sí, ese es uno de los puntos, o sea, normalmente, como habla la programación neurolingüística, del 85 al 90% de lo que nosotros hacemos, lo hacemos de manera automática, y yo le pregunto inclusive a los televidentes, cuando están conversando con otra persona, qué tanto le prestan atención a esa expresión corporal, a la cara, al cuerpo, que nos dice mucho más que las palabras. Claro, total, o sea, se habla de que la expresión no verbal es poderosísima, está hablando mucho más que la comunicación oral, o sea, lo que dicen las palabras. Totalmente, por eso uno de los puntos fundamentales de cualquier persona para establecer una buena comunicación, como lo decías al inicio, es precisamente, no solamente escuchar lo que se dice, pero también ir más allá, su lenguaje corporal, su cara, qué me está diciendo. Bueno, aquí, por ejemplo, estamos viendo una expresión de unos orientales, y usted dice, bueno, a ver, vamos a hacer el ejercicio, a ver, ¿cómo funciona eso? Bueno, aquí podemos poner, hacer un concurso, que la gente nos diga qué tanta capacidad de calibrar tenemos, o sea, quiénes de ustedes pueden ver en esta lámina quiénes de los que están aquí presentes están durmiendo, o quién está ya dormido, o quién está triste, si podemos calibrar de manera adecuada a estas personas. Ya sabemos, Rubén, que es muy importante calibrar, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué tengo yo que hacer cuando estoy con la otra persona para hacer esa calibración? Bueno, algo fundamental, Juan. Nosotros como seres humanos nacimos con esa capacidad, o sea, los animales leen el rostro, inclusive, te das cuenta que cuando va a haber una pelea, ponen mala cara y empiezan a ver quién es el que pone mala cara. ¿Puede haber pelea o no? Dependiendo el que ponga más mala cara que el otro. Ahí está, es una parte en el calibrado. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en este mundo tan acelerado y de tanto estímulo, perdemos esa capacidad, vamos perdiendo esa capacidad de calibrar, pero nosotros, está innato en nosotros el calibrar. Lo primero que tenemos que hacer es, más que llevar a cabo una receta de qué hacer los pasos para calibrar, es partir de internamente, si yo quiero en realidad tener esa conexión con el otro, es a comprender qué es lo que le está pasando al otro, es lo primero. Yo pensaría que hay que hacer un ejercicio muy fuerte de toma de conciencia, o sea, decir, a partir de hoy, cada vez que estoy conversando con otra persona, le voy a poner mucha atención, tiene que ver con escucha activa, le voy a poner mucha atención no solo a lo que me está diciendo, sino a cómo me lo está diciendo, cuál es la expresión que le estoy viendo en el rostro. Empiece por hacerlo y por aplicarlo cada día, y va a ver de lo que se da cuenta que anteriormente, seguramente, no lo notaba tan de frente. Espectacular, es que tú de forma natural, tú que eres uno de los mejores docentes allá en la diplomatura de coaching con PNL, en la Universidad del CES, sabe que uno como docente tiene que aprender a calibrar. Claro, totalmente. Cuando los estudiantes están conectados, cuando hace falta reforzar algún tema, porque su expresión me lo está diciendo, porque muchas veces no lo dicen. Entonces, cuando tú dices, de tomar conciencia, es total. Por eso, cuando nosotros vemos calibración en la diplomatura, hay un tema anterior, que hablamos de inteligencia emocional con mindfulness, es elevar el nivel de conciencia para estar con atención plena cuando estamos frente a una persona o cuando estamos frente a un grupo de personas. Por lo tanto, es el primer paso, elevar el nivel de conciencia. Bueno, ahora viene un concepto muy importante que aquí lo estamos viendo en pantalla, que es el de rapport, 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 que algunos les dicen de una manera, otros de otra, los dos están bien. Y aquí es importante decir que viene después de la calibración, o sea, van a la par, van a la mano. Entonces, vamos a contar a los televidentes, Rubén, en qué consiste ese concepto. Bueno, lo has dicho muy acertadamente. Primero, tenemos que calibrar. Para yo poder hacer un buen rapport, tenemos que calibrar. Por lo tanto, ese rapport, que es el acompasamiento, se dice que es la comunicación de cerebro emocional a cerebro emocional. Es la capacidad de yo meterme, o sea, de tal vez empatía, de meterme en el mapa mental de la otra persona y poder establecer un rapport con la otra persona. Enseguida vamos a ver que hay una manera de cómo establecer ese rapport. Sí, porque, por ejemplo, aquí tenemos ya un primer slide que nos habla sobre ese reflejar la postura. Cuando uno está, no es lo mismo cuando el uno está más alto que el otro. Yo debo tratar de igualar incluso en eso. ¿Y en qué más, Rubén? Ok. El primer punto, como le decíamos anteriormente, es tratar de comprender a la otra persona. No es una, no es algo de receta. Por eso el énfasis que siempre hacemos en este proceso es, usted interiormente quiere comprender al otro, quiere meterse en el mapa mental del otro, porque de ahí parte todo. Claro, sí. Y luego viene ya la técnica, como bien lo estás diciendo. O sea, es cómo emular, acompasar, o sea, hacer un acompasamiento. No es una burda copia de que si estás así, hacer exactamente igual. Sino que ir en un acompasamiento, como cuando uno está... Es como un vals. Es correcto, un vals en el cual fluyen las dos personas. Casi que la respiración así, sincronizada. Espectacular, es que la respiración también hace parte del rap por Juan. Rubén, aquí hay una segunda parte que es, porque ya mencionamos todo el tema que es corporal, o sea, donde hay ese acompasamiento del tipo corporal. Pero hay un acompasamiento que también tiene que ver con las palabras, o sea, qué tipo de palabras estoy usando yo frente a las que usa la otra persona. Ok. Ese es un punto muy importante. Las personas, por lo general, cuando estamos hablando, tratan de cambiar las palabras, el otro dice, no. En el rap por lo que tenemos que hacer es, precisamente, el vocabulario que utiliza la persona, utilizarla yo también. Claro, sí. O sea, para que él se sienta reflejado en que está hablando el mismo idioma. O sea, el rap por lo que busca es que nos parecemos. Uno normalmente no dice, ve, me cae tan bien Juan, está en contra de todo lo que yo digo. Sí. No, uno dice, ve, este se parece a mí, por lo tanto, es algo espectacular. Pero tiene que ser natural. Natural. Por eso te decía que la primera condición... Auténtico, además. Por eso, ahí es donde voy. Sí. Auténtico en el sentido de que yo me estuve haciendo un trabajo interno de que yo quiero comprender al otro desde su mapa mental. Inclusive, vamos mucho a no cuestionar, vamos mucho a no criticar, por eso el elevar el nivel de conciencia es tan importante. Nada, nos ganamos, por ejemplo, este es un punto importantísimo en todos los líderes. El líder que no tenga la capacidad de calibrar y hacer rap por, está perdiendo todo. Claro. Porque es que la comunicación parte de ahí. Y el líder tiene que ser una persona de que ve en su colaborador un potencial enorme. Sí. Un potencial de la persona. O sea, no estar pensando, es que él no sirve, él para esto tal cosa. O sea, no, él tiene que pensar que él, como líder, tiene que extractar lo mejor y que él tiene las herramientas y estrategias para poder ser una persona exitosa. Bueno, vamos a reiterar con este slide que estamos viendo acá, que tiene que ver también este rap con la respiración, con el tono de la voz, con la intensidad. Expliquemos eso. Esos aspectos que son como paraverbales. Ok. En esa parte, lo que te decía, la respiración es fundamental. Si van en el mismo ritmo de respiración, va a haber conexión. Y lo que te decía, es cerebro emocional a cerebro emocional. O sea, ahí es donde se conecta el inconsciente. Tanto en la respiración como también en los gestos que estás diciendo y en el tono de voz. Sí. O sea, cómo son las inflexiones cuando está hablando la persona. Eso genera rapos y hace que la conexión sea mucho mayor. Estamos aquí hablando de que la PNL nos provee, Rubén, herramientas como estas que hacen que la comunicación sea muchísimo más avanzada y sobre todo con una conexión mayor. Totalmente. Cuando utilizamos estas herramientas, lo que se hace es que la comunicación sea más fluida. Sí. Sea una comunicación en doble vía. Sea una comunicación más efectiva a la hora de transmitir un mensaje. Cuando yo hago todos estos procesos internos de trabajar y los utilizo, lo que es la calibración y el rapos, la comunicación va a ser más fluida y se va a estrechar más la relación. Y no solamente en la parte laboral, en la parte familiar, con su pareja, con sus hijos, en la parte social, en todo ámbito. Eso te va a favorecer mucho el impactar de manera adecuada la comunicación con las demás personas. Qué tema tan interesante, Rubén. Además, hay que decir que este es uno de los módulos de ese diplomado o diplomatura en coaching con PNL que se hace en la Universidad CES y que será próximamente, ¿no? Sí. Próximamente, el 8 de mayo, estamos en la tercera cohorte de este año en la diplomatura de coaching con PNL en la Universidad del CES. Ha sido muy impactante porque las personas salen con herramientas y estrategias para poder aplicar en su vida diaria y en su vida profesional. Rubén, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema tan interesante. Muchas gracias, Juan, por la invitación y muy complacido estar contigo. Muy bien. Estos negocios, ya regresamos. ¡Gracias!